Queremos informar lo siguiente. Ustedes saben que Carta Abierta está iniciando una relación con una serie de grupos y colectivos culturales y artísticos con el objeto de crear un espacio de debate que involucre a estos grupos y a otros nuevos que se incorporarán. Ahora, estamos elaborando una declaración que va a ser la declaración de lanzamiento de este espacio que va a ser difundida una vez que tenga la aprobación de todos los grupos que hasta ahora están interviniendo y la modificación eventual que pueda tener el texto que está elaborado hasta ahora. Obviamente que nuestro espacio va a ser informado convenientemente del curso de esta actividad. Así que queríamos tenerlos al tanto de manera de que ustedes puedan... Hasta ahora ha habido tres reuniones en las cuales han ido aumentando los grupos que participan en ella. El borrador ha sido modificado varias veces. Hemos ido avanzando en la redacción del mismo. De parte de nuestro espacio somos cinco compañeros los que participamos en los que participamos en las reuniones con nosotros en colectivos. Estamos... Silvio Schleck, que no está en este momento. Horacio González, estoy yo y... Guillermo Bielba. Guillermo Bielba y... Guillermo Bielba y... Héctor Pocquise, que hoy no está con nosotros. Así que nosotros pensamos que el lanzamiento de esta red de agrupaciones, de este nuevo espacio colectivo de debate, es muy necesario en este momento, ¿no es cierto? Porque venimos de una experiencia de 12 años y tenemos ahora, diría Macri, caímos en un gobierno de derecha, que nos obliga a repensar una serie de cuestiones que no solamente tienen que ver con el campo cultural e histórico, sino que tienen que ver con el pensamiento político y las líneas de acción que nosotros nos podemos plantear de ahora en más. Así que nos vamos a tener al tanto y esperemos poder anunciar pronto el lanzamiento de este espacio. Bueno, vamos a empezar con un veterano de Casta Vida, el compañero Guillermo. Guillermo Bielba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!